hola y bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión veremos cómo actualizar nuestros datos de agencia virtual o actualizar el ERTU, iniciamos bien para esto nos vamos a dirigir al portal de la SAT yo te dejo el link en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo para que puedas entrar directamente si no puedes buscarlo como portal sat.gov.gt aquí ya tenemos nuestra agencia virtual tenemos que hacer clic en este botoncito que dice agencia virtual vamos a ingresar nuestro NIT y nuestra contraseña y damos en aceptar yo por seguridad no estoy mostrando mis datos pero tú los tienes que colocar ahí bien así que aquí vamos a ver nuestro nombre aquí es muy importante que veamos si está bien escrito que esté bien escrito así como aparece en nuestro DPI tiene que estar igual preferiblemente vamos a actualizar yo por ejemplo aquí le voy a agregar una tilde ya si tú tienes una letra de más no está bien escrito o no es así como aparece en tu DPI vamos a actualizarlo para esto sirve el ERTU para poder modificar los datos que sean actuales y correctos bien así que para modificarlo nos vamos a ir a servicios en esta parte y luego vamos a buscar actualización de datos de la primera opción aquí dice ERTU damos en actualización de datos ya que este ERTU significa registro tributario unificado es una nueva opción de la SAT para poder llevar un registro así que vamos a aquí yo ya le había dado actualizar por eso me dice continuar con la actualización a ti te dirá iniciar con la actualización o algo parecido de que le damos clic en el botón y lo más importante a tener en cuenta es que tenemos que tener escaneado nuestro documento de identificación nuestro DPI en un formato PDF para poder subirlo o también por lo que podemos hacer es tomarle una fotografía que se vea clara que se pueda leer la información y hay muchas aplicaciones que nos pueden ayudar a convertirlo a PDF podemos también tomarle la fotografía pero tiene que estar en PDF no tiene que estar en foto bien así que aquí voy a tapar algunos datos personales pero en general vamos a ver algunos los que nos aparece con este disco son los obligatorios así que aquí la versión de dpi es un numerito que aparece en la parte de enfrente abajo donde está el chip así que vamos a colocarlo aquí nos dan el ejemplo de 001 002 003 entonces por ejemplo acá el mío 002 el número de serie es lo que está en la parte de atrás ahí nos dice en el dpi número de serie y como vemos aquí tenemos que añadir los ceros porque nos dice que son 13 dígitos entonces con los ceros nos completan los 13 dígitos y ya cuando nos quite lo rojo es que estamos bien aquí vamos a seguir llenando los campos y bien vamos a bajar aquí en esta parte voy a modificar mi nombre porque le voy a agregar una tilde así que revisamos nuestro nombre revisamos rectificamos todos los datos nombre fecha de nacimiento ahora acá nos pide fecha de vencimiento pero va a ser del dpi eso se encuentra en la parte de atrás en la parte trasera del dpi dice fecha de vencimiento y bien aquí no me deja actualizarla hasta que suba el dpi así que tengo aquí la opción así que vamos a darle clic a juntar el documento se nos abre el explorador de archivos adjuntar nuestro dpi ya sea escaneado o con la fotografía pero en pdf hay que convertirlo a pdf son tanto la parte de adelante como la de atrás en una misma hoja preferiblemente así que lo subimos vamos en abrir y aquí ya estaría cargado ahora sí me deja la selección una fecha de vencimiento y para esto vamos a utilizar este calendario para que se nos haga más fácil por ejemplo aquí para el año podemos dar clic hasta que se nos abra los años y vamos a seleccionar la fecha bien después vamos a seguir rellenando los campos por ejemplo aquí población vamos a colocar una de estas garifuna aladino mestizo maya otros chinca bien seleccionamos una comunidad lingüística es el idioma que hablemos y ya con eso es suficiente aquí es opcional pero yo le recomiendo que que no lo llenen no es necesario solo los que nos piden acá obligatorio nos piden más información pero es opcional así que no es necesario ahora aquí vamos a colocar personal es porque nosotros lo estamos haciendo nosotros mismos no lo está haciendo un contador así que vamos a marcar personal así como está ahí no lo tocamos y aquí igual no tocamos nada ahora damos en continuar y bien aquí nos va a decir que coloquemos nuestra nuestra actividad económica lo recomendable es que si son estudiantes o no están trabajando pueden buscar uno que no tenga obligaciones sin obligaciones y los que nos aparecen acá sin obligaciones son estos cuatro ama de casa estudiante jubilado pensionado o otro si ustedes no saben cuál poner pueden colocar en otro yo les recomiendo que coloquen otro para que no tengan ningún ningún problema con declarar sus impuestos pero esto ya es personal porque estos son los únicos que nos dice que no tiene obligaciones de generar actividad económica yo como soy estudiante voy a seleccionar estudiante bien después de llenar esto aquí si seleccionamos algún sector económico nos va a aparecer lo indiquemos en cual pero acá como seleccionamos a uno de estos nos va a aparecer nada así que vamos en continuar y bien aquí nos aparece la dirección en donde estamos ubicados y como ven me dice que debo actualizar la dirección fiscal así que no tengo que darle clic y colocar los datos damos clic a modificar y aquí no va a aparecer el correo electrónico así que vamos a llenar sus campos bien así que enseguida te muestro cuando ya lo haya llenado bien aquí ya llenado los campos lo que nos tenemos que asegurar es que no nos muestre ningún error nada en rojo aquí yo he agregado mi número de celular así que es muy recomendable que lo agregues para cualquier notificación bien después nos va a aparecer aquí nuestra vista previa de la red de la dirección registrada y vamos a darle en guardar cambios bien aquí nos pide obligatoriamente fecha de cambio de dirección aquí podemos colocar la fecha de hoy o de cuando se han cambiado a su dirección si no la recuerdan pues coloquen la fecha en la que están llenando de este formulario que sería la fecha de hoy muy bien damos en guardar cambios y ahora aquí nos muestra la información que hemos modificado nos aseguremos que está bien escrito y damos en finalizar solicitud sería el último paso y aquí nos van a aparecer todos nuestros datos por seguridad yo lo estoy tapando pero aquí revisa que todo esté correcto lo más importante el nombre tenemos que ver todo y verificar que todo esté bien escrito los números el número de API el número de QI la versión todo que esté correcto todo bien ya después de revisar la información detenidamente también podemos ver acá en actividad económica y verificar qué es lo que hemos puesto ya si queremos modificarlo tenemos que regresar damos clic aquí en regresar vemos la ubicación el correo electrónico que esté bien escrito y bien ya después de comprobar la información vamos a darle clic en enviar solicitud y como vemos acá la información tiene que ser verdadera ya que aquí nos dice el artículo aquí nos dicen los artículos 321 y 322 es sobre que los documentos son verídicos bien así que aquí podemos leer más información y es por eso que debemos de asegurarnos de que estén correctos ahora vamos en enviar solicitud y vamos a esperar si ya habías hecho este procedimiento anteriormente ya tenías cargado tu documento de identificación en algunos casos ya aparece entonces será automático aquí como estamos enviando documentos que serían nuestro documento de identificación o si tú has subido algún comprobante de recibo por tu domicilio va a tardar porque lo tienen que revisar manualmente así que va a depender de la persona de la SAT que lo revisen y ya te notifican por correo electrónico cuando ya hayan aprobado la actualización aquí podemos hacer el seguimiento pero yo les recomiendo mejor para no estar checando cada rato que estén pendientes desde su correo electrónico para que puedan recibir la notificación en su correo que puedan revisar su correo electrónico porque ahí les va a llegar la notificación para no estar revisando este link al darle clic a este link tenemos que ingresar nuestro documento de identificación o ya sea nuestro para poder revisar aquí nos pide que podamos marcar alguna figura esto va a cambiar y aquí nos pide que ya ingresemos a la gestión pueden hacerlo con su NIT y con el CUI con cualquiera de los dos ingresamos acá y consultamos ahí nos va a decir si está pendiente o si ya está aprobado pero les recomiendo que revise mejor su correo para no estar revisando cada momento aquí bien así que esto sería todo por este video espero que te haya gustado recuerda dejar tu like compartir el video con todos tus amigos en redes sociales suscríbete a este canal y activa la campanita nos vemos en el próximo video adiós